Este lunes se produjo un incendio devastador en la Catedral de Notre-Dame, en el corazón de París. El histórico edificio, considerado un monumento icónico para la cristiandad y patrimonio de la humanidad, fue consumido por las llamas que, sin control, destruyeron la torre principal y el techo de las naves en forma de cruz. Tan lamentable acontecimiento, me impulsó a indagar entre el cuantioso material inédito del célebre profeta Benjamín Solari Parravicini. Luego de una exhaustiva búsqueda entre los cientos de dibujos psicográficos que están bajo mi resguardo como su depositaria, encontré uno que de inmediato me llamó poderosamente la atención. Literalmente señalaba un punto exacto coronado con la palabra «Paris». Un análisis más detenido del mismo me llevó a interpretaciones que, a mi entender, ameritaban esta nota. Allí en el dibujo se puede observar la torre en llamas en el instante exacto en que se está por producir su colapso y abajo de la misma fluye serpenteado el Sena, río que divide la ciudad de luz en dos. Incluso se pueden observar las islas que están en la zona del siniestro. Psicografía inédita de BSP señalando la torre en llamas, un punto exacto en París y el río Sena que fluye serpenteante. París será destruida por el gran fuego, año 1938, fuente. Viviana Bryson. En este punto me detuve unos instantes intrigada. Porque la palabra que hacía referencia a la capital francesa estaba dividida, y la letra «R» estaba separada de las otras. Era evidente que la intención era indicar algo de importancia y, para mi sorpresa, surgió de inmediato en mi mente la relación. Luego de recabar más información, me preguntaba si era la «R» de la roseta del kilómetro cero que indica el punto cero del país galo, pero no. Había algo más y estaba relacionado estrechamente con la catedral y la fe cristiana. Eran las «reliquias» resguardadas en Notre-Dame. Son tres «la corona de espinas que le pusieran a Cristo», que fue llevada a París por el rey Luis de Francia a la catedral. Un fragmento de madera de la cruz que cargó y clavos de la misma donde Jesús fue crucificado. Ampliación de la psicografía señalando el lugar exacto del incendio en París. Curiosamente coincide con el punto cero de las rutas de Francia y se encuentra justo frente a la puerta principal, que se llama sugestivamente «la puerta del juicio final», fuente. Viviana Bryson. Las reliquias en esta imagen podemos ver tres reliquias que se encuentran en la catedral. En la parte central de la imagen de fondo tomada durante el incendio, se observa el sitio donde se ubicaba la corona con espinas que fuera rescatada entre las llamas. Si bien el texto menciona la destrucción de París por el gran fuego, no podemos afirmar a esta altura de los acontecimientos que el mismo deba ser literal, ya que para más de uno, estamos viviendo lo que detalla en la Biblia como la gran tribulación y más de un profeta predice la destrucción de la capital francesa por las llamas. Lo sucedido en Notre Dame puede ser algo más que un desastre aislado, puede indicarnos eventos más terribles por venir. Solo mencionar que la entrada principal de la catedral lleva el nombre de «Puerta del juicio final», estremece el alma, pero ello quedará para una próxima entrega donde analizaremos un texto inédito de Parravicini donde hace clara referencia al tiempo que vivimos. La catedral desde el aire donde se señala la puerta principal y la ubicación de la roseta del punto cero de Francia. Fuente. Viviana Braison, asterisco, investigadora, escritora e historiadora. Estudiosa de la vida y obra de Benjamín S. Parravicini, conferencista depositaria de la obra inédita y emblemática original de BSP. La psicografía inédita de BSP e imágenes que ilustran la nota pertenecen al archivo personal de la investigadora. Cronica.com, Arletts, Blocades, Guay. Cronica.com, Arletts, Blocades, Guay. Cronica.com, Arletts, Blocades, Guay. Cronica.com, Arletts, Blocades, Guay. Gracias por ver el video